María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, habló del plan que tienen rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Venga, ánimo. Bueno, nosotros estamos trabajando muy de la mano con las federaciones deportivas nacionales. Hemos invitado incluso a la CONADE a participar en todas las reuniones para tomar decisiones, para que los... ¿Qué es lo que buscamos nosotros como Comité Olímpico? Es algo que nos comanda el Comité Olímpico Internacional. Piso parejo para todos los atletas, que tengan todas las oportunidades de poder seleccionarse. Y además, es un derecho que tienen los deportistas. Si los deportistas quieren competir, que se les permita competir, que tengan el nivel necesario para ese tipo de competencias, también es válido que lo marquen las federaciones, pero que lo digan.